Acá la obra del hombre destruyendo la naturaleza, odiando todo lo que se le cruza a su paso. No, oruga de mierda, está tirando el agua hacia suelo argentino. ¡No lo hagas! Es increíble, denuncio públicamente este atropello. ¡Maldito! ¡No lo hagas! ¡Mirá, ese anzuelo es para lastimar a la Pachamama! ¡Hijo de la podredumbre! ¡Y el perro tenía el ojo del diablo!